Hemos logrado la desarticulación de varias bandas en la ciudad de Vallirupar, la banda de los camaleones, la banda de los periquitos, que eran bandas delicadas directamente al hurte de motocicletas y de personas en la ciudad. Asimismo lo hemos logrado la captura por medio de órdenes judiciales, como fueron la captura de alias Huesitos, de alias de Pipestum, la captura de otros que hemos logrado coger con porte ilegal de armas, y asimismo con armas traumáticas y lo hemos podido judicializar con nuestra Fiscalía, las cuales con nuestros juzgados han logrado determinar medida intramural en sitio carcelario. La Policía Nacional sigue trabajando fuertemente, pero especialmente de la mano con la ciudadanía, que es la que nos denuncia para poder nosotros con esta denuncia crear esa noticia criminal y poder lograr con nuestra Fiscalía esa orden de captura y poder judicializarlos y ponerlos tras las rejas, como lo hemos venido haciendo en esta triada importante. Que es la ciudadanía, la administración y la fuerza pública, que es la administración de justicia como ente primordial para poder lograr estos resultados de convivencia y seguridad en la ciudad de Vallejupán.